Los bebés escuchan el lenguaje y los sonidos desde el momento en que nacen. De hecho, los bebés nacen ya reconociendo la voz de su madre. Hablar frecuentemente con su bebé le dará el mejor comienzo para el lenguaje y la lectura. Inclusive puede hablarle a su bebé antes de que nazca. Cuando le hable a su bebé, háblele despacio y exagere sus palabras. Inclusive puede hacer muecas con el rostro. No importa si hace sonidos absurdos y repite las palabras una y otra vez. En sí, es aún mejor. A su bebé le encantará escucharla. Al hablarle a menudo a su bebé, usted puede desarrollar nuevos sonidos y palabras. También le puede ayudar a su bebé a comprender el mundo que lo rodea. Pero sobre todo, al hablarle al bebé cara a cara, le está dando los componentes básicos del lenguaje y la lectura. Su biblioteca local es un excelente lugar a donde llevar a su bebé. Está llena de cosas divertidas para hacer y compartir con su bebé y hay cientos de libros para prestarse gratuitamente. Dale ese libro a la señora. A ella. Muéstrele libros a su bebé y tómese un momento de tranquilidad para compartir la lectura. Cuantas más oportunidades cree para la lectura, mejor estarán sus hijos y más se divertirán juntos. Y si no puede leerle a su hijo, no se preocupe. Háblele sobre las ilustraciones, señálele las letras y pronúnciele las palabras. Nunca es demasiado temprano para empezar a hablarle a su bebé. El tomar turnos y la imitación son dos importantes aptitudes para el aprendizaje. Hay muchas formas en las que puede guiar a su bebé en la dirección correcta para el aprendizaje del lenguaje. Turnarse para leer es un excelente comienzo. Desde muy temprano, anime a su hijo a compartir libros con usted. Al turnarse y compartir ilustraciones, su bebé aprenderá nuevos sonidos y palabras. Al leerle un libro favorito, haga que su hijo lo vea con usted. Comparta la historia con su hijo. Vuelvan juntos las páginas y hablen. Señale las palabras y las letras y pídale que las diga junto con usted. El leer en voz alta es una experiencia compartida. Túrnense al hablar. Haga hincapié en los nuevos sonidos y palabras. Anime a su bebé a decir esos sonidos como usted. También, a los bebés les encantan los juegos de imitación. Así que imita a su bebé con grandes sonrisas. El compartir la experiencia del aprendizaje con sus hijos les ayudará a más adelante tener éxito en la escuela. Háblele a su bebé todos los días. Estimule el lenguaje y aprendizaje de su bebé desde muy temprano. El leerle y hablarte a su bebé desde el comienzo hará una gran diferencia para su futuro. ¿Qué es eso? Una bebé. ¡Mariposa! ¿Quieres otro? Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos algunas frutas grandes. Cuando se trate de hablarle a su hijo, aproveche cada oportunidad. Por ejemplo, incorpore a sus vidas cotidianas el hablar y leer. Sin importar de qué hable, utilice palabras sencillas. A los bebés les gusta el sonido de su voz y le responderán con una sonrisa. Así que responda con una sonrisa. Llene el día de su hija con sonidos y palabras para ayudarla a desarrollar sus aptitudes de lenguaje y comprensión auditiva. Una forma divertida de conversar con su hijo sobre las ilustraciones es por medio de los libros. Así que lleve libros consigo. Lleve un libro al supermercado o al consultorio del médico. ¿Se le olvidó el libro? Entonces lea los letreros. O nombre las cosas a su alrededor y hable sobre lo que su bebé está haciendo. A la hora de dormir, asegúrese de que haya un libro para compartir. Vea las ilustraciones con su hijo y a menudo haga una pausa para decir los sonidos y palabras sencillas. Puede conversar con su bebé durante todo el día. A su bebé le encantará aprender de usted nuevos sonidos y palabras. Así que hable a menudo y use palabras sencillas. El aprender un lenguaje toma tiempo. El hablar con su bebé desde muy temprano sobre todo lo que lo rodea desarrollará su vocabulario. No importa dónde se encuentre, puede ayudar a su hijo a aprender nuevas palabras. Conforme va transcurriendo su día, señálele a su hijo palabras, letras e ilustraciones. Búsquenlas en libros, por la casa, en letreros, donde quiera que pueda. El oír y ver letras y palabras todos los días les brinda a los bebés las herramientas que necesitan para el lenguaje y la lectura. Cada vez que le hable a su bebé o a su niña pequeña, ella está aprendiendo las palabras para las cosas que la rodean. Si está leyendo un libro, deténgase y señale las letras. Señale las ilustraciones en los letreros o sostenga algún objeto mientras que dice el nombre correspondiente. Al señalar cosas nuevas por donde sea que vaya, su bebé podrá aprender nuevas palabras para desarrollar su vocabulario. Green means go, yellow means wait. Cuanto más le hable a su hijo, más desarrollará su lenguaje y más se divertirán juntos. Y si no le puede leer a su hijo, no se preocupe. Los niños pueden ver ilustraciones, reconocer letras y decir palabras. Recuerde, el desarrollar el vocabulario de su bebé desde muy temprano le ayudará a tener éxito en la escuela. Nunca es demasiado temprano para leerle a su hijo. Sí, es divertido, ¿verdad? Bueno, pequeño niño, ¿qué tipo de apelos queremos obtener hoy? El hablarle a su bebé hace la gran diferencia. Los bebés y los niños pequeños necesitan oír nuestro lenguaje para aprender. El hablarle a su hijo puede desarrollar las aptitudes de comprensión auditiva, memoria y vocabulario. Le puede dar a su bebé tanta información sobre el mundo que los rodea. Mientras que lee, anime a su hijo a señalar las ilustraciones y a decir los sonidos. Por ejemplo, dele ejemplos de los sonidos y palabras para que ellos señalen las ilustraciones. El leerle en voz alta a su bebé y el compartir esta actividad despertará su interés en los libros desde muy temprano. Los libros pueden enseñarles nuevas palabras a los bebés y sobre el mundo que los rodea. ¿Quieres más? Sí. Dile, mira mi boca, mira mi boca. Mientras más historias lea en voz alta con su hijo, a más palabras será expuesto y mejor podrá hablar. Los niños que interactúan con libros desde bebés o desde pequeños tienen mayor probabilidad de tener las aptitudes de lectura y de lenguaje necesarias para kinder. Usted puede hacer la diferencia. Ayude a su bebé a estar listo para aprender. werterna a su bebé a estar listo para el año. Asién.